Guatemala recibió esta semana más de 300.000 dosis de vacuna Pfizer, con el fin de poder reanudar la vacunación con primeras, segundas, terceras o cuartas dosis, ya que aún no se ha alcanzado el porcentaje de vacunación establecido por la Organización Mundial de la Salud. El titular de la cartera de salud confirmó que no se ha incrementado la vacunación de COVID-19 en el país, por lo que estarán trabajando a nivel comunitario y departamental, ya que ahí han tenido baja la vacunación. Bueno, es de nuevo arrancar con el esquema de refuerzo, empezar a trabajar sobre todo a nivel comunitario y en el interior de la República, que es donde todavía tenemos una brecha importante por cerrar, poniendo a disposición la vacuna tanto Pfizer como Moderna, y sobre todo enfocarnos mucho también en hacer una campaña de concientización con los padres de familia para que vacunen a sus chiquitos. Eso para nosotros es muy importante, tenemos vacuna de 6 años a 11 años también. Entonces es importante hacer un llamado a la población para que en la medida de lo posible se vacunen. Coma señaló que actualmente no se ha llegado al 40% en la vacunación en menores de edad, a pesar que para el próximo año regresarán las clases presenciales. Sí, efectivamente ya las distintas áreas de salud fueron instruidas para que a partir de hoy empiecen a venir a llevarse vacuna a los distintos departamentos y desde la perspectiva de los chiquitos hacer el llamado a los papás para que los vacunen. Hay vacuna disponible de 6 a 11 años de edad y lo que quisiéramos ver es crecer el número de chicos de esa edad vacunándose. Pero es un tema que estaremos lógicamente haciendo las comunicaciones necesarias y poniendo a disposición de la población estas vacunas. ¿Cómo va el porcentaje con relación a esta población de 6 a 11 años? Miren, están bastante por debajo de los pelados, no tengo el dato exacto, pero no estamos llegando ni al 40%. Los papás no han querido vacunar a los niños. Actualmente estas son las cifras de vacunación en Guatemala. 8.855.912 personas vacunadas con primera dosis. 7.027.668 personas vacunadas con segunda dosis. 3.584.866 personas vacunadas con dosis de refuerzo. 487.661 personas vacunadas con segunda dosis de refuerzo. 19.956.107 dosis administradas.